¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que les manda? ¿Aquí $5000? ¿Qué les manda? ¿ Islam $5300? ¿Cuántas las 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 leves? ¿Cuántas las 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 las? Aquí es un poquete. Sí, tiene un poquete. Puedes ver cómo voy. ¿Qué comes de un poquete? ¿Cómo te acuas? Un poquete. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!